La veterana actriz japonesa Kirin Kiki murió en Tokio a los 75 años por un cáncer que le fue diagnosticado hace varios años, informaron hoy medios locales. Kirin Kiki comenzó su carrera en 1964 y no dejó de trabajar a pesar de que en 2013 informó de que había enfermado de cáncer y que se había extendido por su cuerpo. Después de que se conociera su enfermedad llegó a protagonizar la película Anne, una pastelería en Tokio, estrenada en 2015 y dirigida por Naomi Kawase y Umiyori Momada Fukaku, después de la tormenta, de 2016, de Koreeda, uno de los máximos representantes del cine nipón. Su más reciente intervención con Koreeda fue en Maniviki Kazoku, un asunto de familia, estrenada en junio pasado y que este año ganó la palma de oro en el Festival de Cannes. Su última participación la tuvo en un filme dirigido por Tatsushio Mori, todavía en postproducción y cuyo estreno se espera para octubre próximo. Con información de FMAS Noticias en MSN y In Memoriam, figuras que han muerto en lo que va de 2019.